Profe, ¿cómo van los trabajos con el equipo? Bueno, bien, bien porque de a poquito se fue conformando el plantel y estamos en una situación que, bueno, que nos faltan poquitos detalles nomás para tener todo completo. ¿Están llegando los jugadores, no? Están llegando, ¿no, profesor? Sí, sí, están acá ya con nosotros y estamos entrenando ya con la mayoría del plantel. Entonces, ¿cuánto le faltaría en todo caso, no, para poder decir que ya tiene al grupo completo usted? Estamos con el 95% de los jugadores ya trabajando con nosotros. Y eso me imagino le da tranquilidad también a usted, ¿no? A su comando técnico. Sí, si bien el tiempo que nos queda para inicio del campeonato es corto, pero la idea es estar estas dos semanas previo a la competencia con todo el grupo trabajando y más que nada buscando la idea. Ahora, obviamente el equipo no va a venir en las condiciones iguales a las de los más clubes que han siempre parado con anticipación, ¿no? Nos falta lo que es rodaje en cuanto nos va a llegar, nos va a faltar fútbol, nos va a faltar porque no vamos a tener partidos amistosos antes de comenzar. Entonces, eso lo vamos a tener que ir buscando a medida que el campeonato va desarrollándose. ¿Y todo eso le genera intranquilidad? ¿Cómo usted lo maneja con la experiencia que tiene? No, hay que tener tranquilidad más que nada. Saber que para el primer partido no vamos a estar con ese rodaje de fútbol que se necesita. Pero bueno, es algo que lo entienden los dirigentes, lo entienden los mismos jugadores que son los que están tratando de ponerse a punto lo más rápido físicamente para poder lograr lo que se necesita futbolísticamente. ¿Ojetivo finalmente no se puede pedir? El objetivo es conformar un buen equipo, un equipo duro, un equipo que sea difícil, que tenga una identidad y esa identidad nos lleve a sacar los resultados que pretendemos. Las primeras fechas por ahí va a costar un poquito, pero creo que con el correr de los partidos el equipo se va a ir afianzando. ¿Lo del Callao les han dicho que van a poder utilizar el Grau todavía? No, por lo que yo tengo entendido, cuando llegué, el estadio no va a estar para lo que es el año, por eso han fijado otras canchas. Y a El Salvador seguramente, ¿no? O tienen otra, le han dicho aún. No, la de Cancha de Cristal y la otra de Villa Salvador puede ser una opción. ¿A los hinchas qué le diría el profesor Sanguinetti, a la gente rosada lincha? No, más que nada, el apoyo sí, yo creo que siempre el hincha va a estar, más que nada depende de lo que nosotros como equipo demostremos en la cancha y tratar de, desde la cancha, tratar de lograr esa comunidad con la gente que el equipo va a estar consustanciado con lo que quiere. Mi madre, gracias. Hasta luego. Gracias.